Tratadoras de 5 kWh Con sistema de freador, extractor de humo, probador y un visor Con pirómetro automático encendido y apagado de gas Solenoide, para poder cortar el gas Y un ciclón Llegó, vaciamos el producto y bajó a 123, 25 grados Volvemos, ahí está el café Ahora es cuestión de entre 15 a 18 minutos el tiempo de tostado ¿No? Lo vamos a esperar Esta es nuestra llama, una llama pareja, uniforme Una llama de 10 a 18 Bueno, han pasado 16 minutos Vemos ahí el café ya cambió a un tono marrón ¿No? Lo vamos a esperar un minuto más para ya vaciar la tolva Bueno, hemos quedado a obstrucción y ahora pasamos nuestro producto ¡Vamos! 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 Ya está en término medio Y ahora vamos a proceder con otro tipo de tostado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!